El Tío Conejo ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Me dicen cuándo? Ya papito ¿Y esto así? ¿Así sin la bendición ni nada? Sí Ya nos fuimos ¿Van bendecidos? ¡Li! Oigan mis amores ¡Vamos camino a Tío Conejo! ¿Por qué se ríe tanto? Vea, esto se llama una garrucha Prácticamente es usada Era usada desde la antigüedad ¿Eso es todo papito? Sí, eran como los primeros Los primeros medios de transporte Ustedes lo podrán ubicar Para la gente que vive en Manizales Se puede decir que el cable aéreo Empezó como una garrucha Donde transportaban todos Los elementos de carga Desde el café Desde el café Hasta dorada era ¿Cierto mi amor? Hasta dorada ya siguen en planchones Así es, vea mis amores Lo puedo mostrar un poco Este paisaje tan maravilloso Tan espectacular Como nos vemos aquí Miren Ahí vamos con Tío Conejo mi amor Ahí podemos ver el limón mandarina Mejor dicho Esto está muy bello Yo pensé que esto iba a ser como más rápido Mi amor No, es un viaje lo más entretenido Estamos muy entretenidos Aquí un poco ansiosos Porque vamos a quedar Ese fogón de Magola Va a quedar espectacular En estos paisajes culturales cafeteros Que esperamos que ustedes visiten Bueno mis amores Aquí prácticamente vamos a llegar ya A Tío Conejo Mejor dicho Preparados pues Porque se vienen unas recetas espectaculares En este paisaje increíble Del paisaje cultural cafetero Aquí en el fogón de Magola Para Ola Eje Tío mi amor ¿Qué pasó mis amores? Avisa pues que llegué Tío mi amor Tío le grito Tío pues Tío pues Eso ahí Yo pues mi amor Oye mamita Espera Tío mi amor Permiso pues Permiso Ah no mi amor Usted ya tiene guardiana Que no me deja entrar ¿Qué hubo? Ay no mamita Ay que susto la dio Usted me mandó a esas bestias Como para Ay merce Merce mamita Ay que susto Ay míralo Míralo que me tiró Mucho cuidado mi amor ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay yo me voy adelantando Porque esto se puede Tío mis amores ¿Qué hubo? ¿Cómo está? ¿Y esta hora de llegar? Ay no mamita Mamita ¿Qué le pasó? Usted me mandó a ponerse las bestias Como para no entenderme No mamita Yo dije ya no viene Yo adelanté todo ya Ay mamita Ya me dejó plantada Usted no me puede dejar Sin cocinar nada mamita Claro mamita Pero aquí le tengo Usted me va a ayudar a picar Ahí tengo a terminar De una mi amor Yo le traía hasta el peor Que me encontré en la puerta Oigan no mamita Me asustaron esas bestias Discúlpeme Pero es que el gym me dejó Mi amor Ustedes esos días Tan peor Que han estado haciendo Pero aquí estamos mi amor Me voy a lavar las manos Claro que sí Usted como está bella mamita No la veía Desde la última vez Que la visité en Honduras Claro que sí ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Ay mamita Usted no ha ido a Honduras Oigan no Con muchas ganas de ir Pero como usted se vino por acá Y ya no quiere volver a su tierra Mamita Pero yo le dije Que está mentido conejo Le dije Busque mentido conejo Pero usted no ha venido Ay aquí estoy mamita Oigan no Y esperancita mi amor Oigan no Esto está muy bonito Ustedes tienen Esto es muy espectacular Por donde empezamos mi amor Esto fue de una Ni siquiera un cafecito Ni nada Pero esto fue de una La luzada cocina Un cafecito Que le damos juguito Chocolate Ay tan bella ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Cuénteme Ay bueno yo si las recibo Un cafecito Un cafecito Bueno mis amores Estamos aquí nuevamente En el fogón de Magola Y yo si tengo que decirles Que hoy va a ser un fogón Muy especial Porque es una combinación Ahí un poco Entre Colombia Y Honduras Un país de Centroamérica Mis amores Y yo creo que Mi amor Vamos a hacer una receta ¿Qué? Una receta hondureña O una receta colombiana O una receta Ay tan bella mi amor No así solo mi amor Porque el azúcar Es muy perjudicial Para la salud Oiga mi amor Entonces contame Si vamos a hacer una receta De Honduras Una receta colombiana Una receta Entre combinación Entre Honduras colombiana ¿Cómo va a ser eso? Mamita pues ¿Usted qué cree? Que va a ser Honduras Y Colombia Porque no podemos Dejar a Honduras atrás Por supuesto mi amor Esa esencia tuya Tan bella Oiga no Entonces yo me amore mucho Pues que como pa' que Ya Puedes estar un poquito Adelantado Pero no Tranquila Que aquí Falta un poquito Todavía Bueno Contemelo a nuestros televidentes Mi amor Porque como ustedes No me dejaron ni llegar Venga yo tomo un poquito De café Ay que es esta espectacularidad ¿Usted qué fue lo que está Haciendo ahí mi amor Como un sudado de pollo Este es un sudado de pollo Entonces los ingredientes Es pollo Pechuga de pollo O el pollo que tú quieras Puede ser pernil Lo que sea No hay ninguna Pues no es estricto Que pieza uses ¿Por qué? Papa Sí Zanahoria Ajá Y muy importante Algo que tenemos en esta zona Que deberíamos de aprovecharlo La sidra La sidra Pero como es que usted Como es que le hizo Porque en mi época En mi época A mí Se llamaba Guasquila Ustedes allá Tienen un nombre parecido Nosotros le llamamos Huizquil Huizquil Y Pataste Ay Pataste Miren pues para que aprendan Mis amores Y usted me dijo Que me ha enseñado Un secreto Un secreto Muy secreto Tú la cortas Quitas una parte Puede ser por la parte De abajo o arriba Y empiezas a sobarla Y ya empieza Como a deslechar A deslechar Tú te das cuenta Cuando ya sientes Que no resbala esta parte Es porque ya le ha sacado Toda la leche Entonces si ves Lo aprendió en Honduras O lo aprendió en esas tierras Lo aprendí aquí en estas tierras Oiga yo no sabía Este truco En Honduras creo que no lo sabe Porque yo nunca lo había escuchado Pues ya tiene que llevarlo a Honduras Mi amor Porque es un secreto Y eso le cambia Y eso le cambia como el sabor manchoso El sabor manchoso Ya queda prácticamente Como una papa sin sabor Tú la puedes usar Para hacer dulce Para cortarla Como para comer Como que fuera mango Le pones limón Y queda con O sea para comer cruda y todo Claro O sea ellos se puede comer La turaco Digamos cuando toman el ron O el aguardiente Entonces la deslechan muy bien La cortan La dejan en limón un rato Y luego se la comen como un mango Oigan yo Y sal Sal Le ponen hasta picante Oigan yo he perdido todo esto Muchos años de mi vida Ay espectacular Me encanta el truco mi amor Entonces ya Hemos aprendido Algo muy interesante hoy Oiga mi amor Usted me va a echar Este sudado también Esta manzana No se vaya a quemar Va eh La manzana El secreto del guiso También es que lleva manzana Es un sudado de pollo Con manzana Pero ese Es un secreto Si es hondureño O ese secreto es tuyo No Ni es colombiano Es un secreto De Tío Conejo No es ni siquiera colombiano Bueno mis señores Pero Tío Conejo Queda en Colombia Mejor dicho Usted es como algo Ese es un secreto Ay ve a ser mi amor Ese es un secreto Colombiano Pero de Tío Conejo Ay oiga no Ese secreto está muy Muy bello Esa combinación De esa fruta Tan deliciosa Venga poneme a hacer algo Entonces mira Prueba esto y me cuentas A que te sabe Hace crudo Claro mi amor Así Y esto no me cuesta Yo como hago Para simularlo en televisión Es muy difícil No mi amor Le va a gustar Pruebe a ver Haga de cuenta Que es un mango No Deliciosísimo ¿Verdad? Espectacular Espectacular Sabe como una manzana Es como una manzana mango Le ponemos aquí si quiere Y le ponemos limoncito Y hacemos ese plato Oiga no Eso está muy delicioso Bueno mis amores Antes de yo empezar Este plato mi amor Yo si quiero que usted Le cuente a los televidentes Porque que Se estarán preguntando Yo creo que igual que a mi Que yo Perdón Como Johanna Termina a ver En estas tierras De Tío Conejo En estas tierras Caldenses En nuestra Colombia Querida Bueno Esa es una historia Bastante interesante Ah Todos la queremos saber Seguramente Claro que si Yo llegué a Tío Conejo Empezando Yo soy la esposa De la mamá Del papá De Ivano Que Ivano Es el dueño De la finca Aparte con Esperanza Y Ángela Que es la esposa De Ivano En el 2015 No por ahí el 2015 O a finales del 2014 Recibimos un correo De Ivano Donde nos estaba pidiendo Pues explicando El proyecto Que tenían con turismo Que nos estaban Haciendo una invitación Que viniéramos Y conociéramos Y miráramos A ver si Que nos parecía Y que les ayudáramos Un poco Con la parte de turismo Ajá Entonces fue un viaje Que te digo De dos días Porque recibimos El correo hoy Y al siguiente día Dijimos No pues Que hacemos Yo no tenía todavía Mi pasaporte Para poder salir De Honduras Fui Pues eso es En un día Me dieron el pasaporte Al siguiente día Empezamos Compramos tiquetes Y salimos así De la nada Salimos muy rápido Dejamos nuestro apartamento Es sal marina mi amor Claro que si Sal marina Deliciosa Perdón amor Te interrumpo Y entonces No te preocupes Entonces Compramos nuestros tiquetes Y llegamos aquí A Marizales Entonces ya Nos explicaron Cual era la idea Que tenían Incluso ya estaba Pero pero yo hago un paréntesis De mis amores Claro que si Porque es que ustedes Esta historia Mejor dicho Es una historia De vida Y aprendizaje ¿Cierto es pedencita? Pero porque se ríe Mi amor Yo creo que esta historia Porque a todo el mundo Lo pone contra las paredes Como ¿Qué haces aquí? No Vengan para acá Las dos Porque yo sí quiero Que ustedes sepan Que Joana mi amor Ejemplo de vida ¿Qué ejemplo de vida? Mi amor ¿Qué ejemplo de vida? Y donde Efraín ¿Dónde está? ¿Estará escuchando esta historia? Ay que ver Claro que sí Está por ahí escondida Escuchándola Está incógnito Dice Pero eso sí quiere decir Que ha sido un gran caballero Si hay un gran hombre Para que dos mujeres Tan valiosas Tan hermosas Puedan ser amigas Y porque esa historia Hay que traspasarlas mi amor Ese primer punto ahí mi amor Que es un ejemplo de vida Ejemplo de sociedades Porque el amor Es la gran revolución Y aquí es Se puede ver Don Efraín Yo lo veo por allá Ojalá las cámaras Lo estén cogiendo Pero él sabe Que estamos hablando de él Bueno mi amor Concentrémonos en la cocina Porque es que dirán Que es que Magoleta Viene a su lado Claro Esto habla chambrosear No tampoco Chambrosear Venga Chambrosear Es una palabra hondureña Ay Oye me encanta Esta combinación mi amor Porque chambrosear Chambrosear es como chismosear Chismosear Claro Entonces decimos Ay tú que chambroso eres Ah Si ve mis amores Magoleta es una chambrosa Es una chambrosa Muy honrada Entonces Magolita Ya le habíamos puesto El pollo La sidra La yuca La zanahoria La papa Entonces estos son Como los más duritos Dejamos por último La manzana Y la papa criolla Que queremos Que no se nos deparaten Al momento de que vayamos a servir Que se encuentren todas las Claro Porque es que esto es mucho más suave Claro Esta combinación de manzana Que le da como ese toque Que un como Un sabor Tú te la comes Y tú dices Pero qué es Es una manzana Es una papa Porque realmente no se siente el sabor Tú lo combinas ahí Con todo Ya Ya le pusimos las hierbas Esa de manzana Ese truco Pues yo he visitado Cocinas De todo este De cafetero Mi amor Pero esta manzana Si nunca la había visto Para que vayan apuntando Ahí en la lista Y para que después digan Que es que Magola No hace recetas nuevas Mis amores Vea que tengo amigos De todo mi amor Y hoy ya estamos Comemos una manzana Cocinada Claro que sí Contesta mi amor Que no estoy Ay me están llamando Oiga Entonces mire Vamos a ingresar La papa criolla Sí Y vamos a poner La manzana Ok mi amor Entonces ya dejamos En 15 minutos Esto debería estar Listo Espectacular Espectacular Si tú quieres No es necesario Ponerle presión Lo puedes dejar así Solamente como al vapor Claro Al vapor Oiga mi amor Bueno Entonces usted llega A estas tierras Aquí es de tío conejo Y dice no Esto es Yo me imagino Que eso al principio Es como bueno Yo voy a llegar allá Y si me siento confianza Me quedo Venía como para Una semanita Me estaba haciendo Claro Con una maleta Como decir voy de vacaciones Como cuando nos vamos Para Cartagena Que uno agarra una maleta Y sabe que a la semana Regresa a su casa Exactamente salimos así Y no volviste Y no volví Me sentí Lo que más me impacta Es poder caminar En las calles Que en Honduras No tenemos ese privilegio De salir y caminar Como se hace aquí Aquí uno puede recorrer Toda la ciudad Y nunca te va a pasar nada Entonces es una delicia Poder caminar Poder hacer todo Y que te sentiste Acogida en la familia Nunca sentiste Totalmente Ay es la esposa De mi papá O de quien se sabe Sino que te acogieron No la familia Yo tengo dos familias Siempre digo La familia colombiana Y la hondureña Ay tan bella mi amor Estoy aquí Me siento feliz Estoy en Honduras igual Ay tan bella mi amor Yo me alegro mucho A mi me alegro mucho Y aquí descubriste Esta pasión por la cocina O eso ya venía desde Honduras Ya venía desde Honduras Pero pues no era como tan seria la cosa Sí cocinaba Sí pero ya ahorita empecé Como aprendiendo más cosas Y la ventaja Que aquí toda la familia Castellanos Cocina muy rico ¿Cómo así mi amor? Que toda la familia Castellanos Castellanos es el apellido Castellanos es el apellido Efraín Es el apellido castellano Los hijos de Efraín Que es León E Ivanov Cocinan muy rico Esperanza también Pero eso fue Y también tiene mucho que ver Esperanza mi amor Que crió hijos Que se meten a la cocina Y no usted hombrecito De allá que me están viendo Pues que piensan las mujeres Que son las que educamos Los hijos machistas Y tal que el niño No se le mete a la cocina No mis amores Todos somos iguales Y podemos Podemos cocinar Delicioso también Oiga mi amor ¿Cómo vamos acá? Mira aquí Entonces aquí pues De bonita De bonita Ponerme a hacer algo mi amor Porque eso a mí No me gusta No hacer nada Pues ya aquí Acabamos nuestro plato Aquí lo tenemos allá En un momento 15 minutos Y sale Aquí vamos a hacer La combinación Como una ensaladita Como una ensaladita No nos hace falta El traguito de De aguardiente Para pasar esto Pero bueno Oiga mamita O sea le gusta El juguito de caña El juguito de caña Delicioso Entonces aquí lo dejamos Con sal Y el jugo de limón Le podemos poner Un poquito de agua Sí Como para que se Tenga más Para que coja El saborcito Y lo dejamos ahí Listo mi amor No Esto sí es Muy típico O sea hoy sí puedo decir mi amor Que vamos a probar Y vamos a Le estamos metiendo Como ingredientes nuevos Que nosotros ya conocemos ¿Cierto? Pero que no son tan usados Como digamos yo Esta relación pues De huasquila Con limón Y como ensalada Como eso sí cruda Yo jamás la había experimentado Mi amor Es una cosa muy rica Porque todavía un mango Es como para aprovechar Porque tenemos muchas Y uno no sabe qué hacer Entonces uno dice ¿Cómo la podemos consumir? Porque da mucho pesar Porque aquí en esta zona Ninguno se las come La gente dice que no Que es comida de marranos Pero ¿Qué es esto? Por favor Es una fruta Totalmente orgánica No tiene nada Te la puedes comer No tiene ningún químico Es espectacular No, delicioso No, delicioso Yoana mi amor Entonces vamos a ver aquí Cómo va nuestro guiso En unos minutos Estará listo Si ves La manzana sigue intacta Intacta mi amor Entonces mira Y este olor Mi sabor Es mejor dicho Lo otro es cocinar Siempre con la hierba Nosotros tenemos Nuestras matas aquí Que el orégano El tomillo El laurel Todos son hierbas frescas Entonces eso también Le da un sabor Cogidas desde ya Las coges Muchas veces vamos Y como ves Ahí la sidra Las cogemos La ullama Todo es fresco Todo es recién Cogido Qué delicia El sabor es diferente No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.